La hermana Alexandra lleva cuatro miércoles viniendo, pero dice que desde el primer miércoles ha recibido bendición. A su esposo le debían un dinero hace seis meses, le decían que se demoraba, que por allá en junio. Dice que ese día usted oró por prosperidad y bendición en los hogares. Cuando llegó, dice que llamaron al esposo y le pagaron el dinero. Además de eso, dice que la suegra vino a este lugar sin poderse parar. Ella la trajo como el segundo miércoles de ella venir y la suegra está aquí y ella está caminando. ¿Dónde está la suegra? No se podía parar, ella la trajo, ahí está caminando, camine de pasos en el nombre de Jesús. Aleluya, ahí está la bendición. Pastor, Orlando lleva un mes viniendo a la iglesia. En el mes de enero él sufrió un accidente bastante grave. En este brazo le hicieron dos operaciones. Tenía su brazo torcido. Haga como usted me dijo que le quedaba. Los médicos le decían que le quedaba así. Ya abre la mano en la sierra completamente. Venga para acá, los médicos le habían dicho a usted que la mano le quedaba como. Así no la podía volver a voltear y ya la... Eso le dijeron los médicos a usted. ¿Cómo le quedó ahora? Aleluya. Dele la gloria al Señor. Nunca te sueltes de la mano de Dios porque lo que Dios tiene son cosas grandes para ti. El diablo te ha querido matar, pero el Señor tiene la bendición para tu vida. Levanta tus manos y nunca te sueltes de él. Ahora vas a recibir poder de Dios. Recibelo. Recibe. 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 En el nombre de Jesús. Pastor, la hermana Milena viene a dar testimonio de que el esposo lo operaron, pero le habían dicho que tenía un tumor maligno. Y además de eso le decían que después de la operación, su cara, su rostro quedaba totalmente torcido. El tumor dice que era benigno y su rostro no le quedó torcido, sino que le quedó perfecto. ¿Cuánto llevas viniendo aquí a los ayunos? Seis ayunos. Ya lleva el sexto ayuno. Se metió a pedir por el esposo y el esposo quedó, está completamente sano. Tuvo la cirugía y lo declararon benigno para la gloria del Señor. Ahora levanta tus manos porque vas a recibir fuego del Espíritu Santo. Fuego. 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 Fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios sobre ella. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí están pasando cosas tremendas, hermano. Créale al Señor. ¿Por qué le crees al diablo? Si es un asqueroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!